Música Comencé a venir al Teatro Municipal de Ovalle luego que regresé después de un tiempo de vivir en Santiago y lo que más me gustó y la maravilla es ver el teatro renovado entonces eso me provocó un vicio y vengo cada vez que puedo a las obras que estrenan aquí y personalmente soy muy, muy feliz asistiendo al Teatro Municipal de Ovalle Victoria es mi hija de 6 años y ella tiene una obsesión y un cariño muy grande por el teatro ella adora pasar por calle Carmen y ver su teatro porque para ella es su teatro, donde somos vecinas del centro quiero que mi hija tenga una pasión por las artes por distintos tipos de artes escénicas por lo mismo me gusta mucho que vea toda variedad de obras todo tipo de obras son las que nos interesa asistir con mi hija Estoy muy gratamente sorprendida de cómo la gente que trabaja para el Teatro Municipal de Ovalle me ha ido incorporando a actividades como la Escuela de Expectadores y ha sido muy bueno porque te abre un poco de cómo puedes observar y cómo puedes presenciar una obra de teatro y te das cuenta del gran trabajo teatral que hay y que las personas se la juegan muchísimo por montar una obra entonces haber participado en la escuela me hace querer mucho más aún las obras que se presentan aquí en el TMO Adoro venir al teatro en lo personal a mí me desconecta, me renueva, me resetea me lleva a otros espacios, me llena de muchas experiencias me he encontrado con obras que de repente me dan de golpe en el corazón con temas personales, temas emotivos así que ver una obra de teatro es yo creo que uno de los mejores ejercicios que podemos hacer como personas en el TMO